La presidenta ni tampoco los otros poderes, pero Arnold Burgos, en este momento usted tiene a nuestro director general que estamos observando que también otros medios de comunicación lo quieren entrevistar. Adelante Arnold. Muchísimas gracias de nuevo, totalmente abordado de los medios de comunicación y le están haciendo consultas sobre si se postulará o no a la presidencia de la república, entre otros temas. Escuchemos a su licenciado Eduardo Maldonado. Es la mejor decisión que le conviene. Yo sí personalmente creo que en el Partido Liberal lo que hay que comenzar es unir a todas las fuerzas. Hay que unirlas porque el antecedente que refleja es que todos los que han perdido no han apoyado al que gana y eso ha debilitado mucho al Partido Liberal. ¿Qué piensa en el Partido Liberal como está votando Lidia? Bueno, yo pienso que tiene su oportunidad y la cuenta ya es regresiva. La cuenta es regresiva. El pueblo va a evaluar que lo que conviene no se ocupa a criticar, solo es de ver lo que está pasando y creo que lo que hay que hacer es, repito, unificar. Yo creo que es necesario que en Honduras termine la confrontación, termine ese odio, termine ese rencor y creo que la campaña del político que aspire a este cargo tiene que ser unir al pueblo hondureño. Que se acabe la persecución política, que se acabe la maldad, que se acabe el odio, que se acabe el rencor y que todo sea hermandad, que todo sea hermandad. Usted puede ver aquí, nadie vino. ¿Cuándo tomará el honor de la decisión? ¿El deputado de la calle estaría utilizando la imagen de Eduardo Valdonado para releírse? Bueno, mire, yo agradezco. Yo no tengo ninguna estructura conformada ahora. A mí me han propuesto alcaldes, diputados, gente que aspira, gente de otros partidos, pero repito, cuando uno ya llega a la edad que yo llegué, Dios me ha permitido ya 63 años, yo sé qué significa esta responsabilidad. Y de verdad que yo lamento hoy no poderles decir porque yo tengo hijos, tengo esposa, tengo nietos, tengo hermanos, tengo una empresa que ustedes la conocen y también para mí eso es importante y es parte de mi vida. ¿Y usted está satisfecho como ciudadano con la gestión de Libre, don Eduardo? ¿Cómo? ¿Está satisfecho como ciudadano con la gestión de Libre? Es que yo como hondureño, como hondureño, yo pienso que quien, yo tengo mi propio criterio, pero repito, yo no soy quien para, porque en Honduras si se enchuta, pierde, y si no enchuta, también pierde. Entonces a veces hay mezquindad. Y yo pienso que en Honduras eso es lo que tenemos que acabar, porque lo que antes era malo, hoy se mira como bueno. Y entonces eso es bastante complicado. Eduardo, o sea, de momento descarto una candidatura, pero más adelante no... Yo soy responsable con mis opiniones y me pueden hacer mil preguntas y les voy a responder siempre. Yo no he tomado ninguna determinación por ahora de buscar una nominación o una candidatura dentro del Partido Liberal de Honduras. Lo que he recibido, lo que he recibido son propuestas serias y formales de líderes, de alcaldes, de diputados, de... Claro, del sector empresarial, de que se me abren un montón de puertas en todas las instituciones, porque creen que yo soy el candidato del Partido Liberal, pero no es así. Yo no he tomado una decisión, repito, con el respeto de todos ustedes, esta no es una respuesta que yo puedo darla, como cualquier cargo insignificante que representa aspirar a la presidencia de la República. No es ningún temor, no es ningún miedo, sino qué pasaría si usted no anda buscando algo y se lo ofrecen. Tiene que pensarlo. ¿Qué dice la familia? ¿Qué dice la familia? Usted dice por ahora, pero... No, por ahora, porque yo no... Porque yo... No, no, por ahora yo no puedo dar una respuesta porque el Partido Liberal tiene también otras opciones. Tiene otras opciones. Hay varios aspirantes. No, claro, yo pienso que las elecciones son hasta en septiembre. Las elecciones... Las elecciones son hasta en septiembre. No, no ha pasado ni 40 días. Entonces, yo no puedo lanzarme a un cargo solo porque otras personas me digan. Uno tiene que comenzar a tener una estructura. No es que a mí me van a decir, ponía este, ponía aquel, ponía el otro. No, no. Y que yo solo sea cabeza y sin cuerpo. No, no. ¿El candidato del Partido Liberal lo apoyará Eduardo Maldonado? O sea, quien sea el candidato del Partido Liberal. Yo apoyo al partido y siempre he apoyado al candidato que salga. ¿Hay capacidad para limitar el país? Bueno, hay quienes no han manejado ni una pulpería y ni una trucha y aspiran a la presidencia de la República. Don Eduardo, ¿la familia qué dice? ¿Qué dice doña Melissa? No, es la primera que yo consulto. ¿Pero qué dice? Y no la puedo revelar, pero ellos tienen una opinión que para mí es importante. ¿Ella es la que manda en esta decisión? ¿Usted tiene deseo, amelo, después de una larga trayectoria y éxito periodístico? Es que eso debe de sentirse. Y yo tengo que estar convencido. Y hasta ahora yo no estoy convencido en el sentido de que ser, qué responsabilidad significa ser. Porque yo le puedo decir ahora, si yo con la gente que a mí me ha buscado para la candidatura del partido, yo sería el candidato del partido. Yo sería el candidato del partido. Pero sí, yo tengo una estructura, pero ya está, no es lo mismo, hace esos 16 años. Entonces, no es así. O sea, yo creo que el país está buscando a alguien que gane contundentemente. Entonces, esto es de alianzas. Es de alianzas, de que otros sectores respalden, que se olvide un poco el tripartidismo, sino que sectores se junten. Si no hay gente, miren, el hondureño ya apostó, a todos los partidos políticos, al único partido, todos los jóvenes de Honduras, al único partido que no han apostado, que no han visto, es al Partido Liberal. Mire, ¿cuántos años estuvo el Partido Nacional? 12 años. ¿Verdad? 12 años. ¿Cuánto va a estar, doña Firmara? Cuatro años, son 16 años. Todos los nuevos votantes solo han visto a Nacional y Libre Gobernar. No han visto al Partido Liberal. Y pienso que los jóvenes juegan un papel protagónico en esta próxima campaña política, porque son electores. Y a ellos hay que decirles cuál es la historia y qué representa el Partido Liberal para Honduras. Bueno, las palabras claras de don Eduardo Maldonado en cuanto al tema de su posición. ¿Si aceptarían?